Wischi, Wischi, no sea una puntería extraordinaria, pero muy bien, Ilmer el portero de Alemania. ¡Qué bonito! Holanda rindiéndole peitesía al fútbol, Wischi va a cobrar. ¡Qué bonito, qué bonito! Este partido valió por todos. Ahí viene la pelota cerrada y rápido Ilmer hacia la izquierda, sale otra vez con mucha fuerza Alemania por medio de Möller, sigue Möller que se cae, sigue, Möller, Möller, Möller! ¡Möller! Hay que pasar Möller, hay que pasar Möller la pelota, hermanos, no la aburres, pelota aburrida, es pelota que no le gusta que la jueguen. Allá se va, otra vez, por la parte izquierda ahora, el jugador Bully, Roy, Roy, dispara Roy y la pelota que se va. Es que eso es lo bueno, Lázaro, en el fútbol hay que disparar, alguna de esas pelotas tiene que entrar. Otro Surina Meso. Sí, y la diferencia con el Moreno inglés, con Dey, que la verdad entre Roy... Este es más práctico, es más jugador, es más práctico. Y el tiro de esquina. Va a parar Wischi a favor de Holanda. Y tienen características similares. Ahora Ine le dice, cuidado, marcan atrás, porque estos vienen de atrás con todo, se elevan, y ahí viene la pelota, ¡ahí! ¡El disparo! ¡Y lo atrapó! ¡Lo atrapó y la encontró, disparo de Gully! ¡Qué bárbaro, no paran de disparar! Y fíjate que los alemanes han puesto defensas, todos son defensas casi en Alemania. Sí. En cortico, la tocó hacia atrás Wischi, y ahora el portero Van Breukelen, con la mano, por la derecha, encontrando a su compañero Wolters. Ahí ya la tocó Berkant, otra vez Wouter. Wouter, pelotazo, va para Ricard, Ricard hacia atrás, y ya estaba ahí, Bambate. Sale otra vez Alemania, 35 minutos, 15 segundos de la primera parte, Alemania 0, Holanda 2, y en el otro partido, 6-0, Escocia 2, clasifican. Hasta este momento, Alemania y Holanda, basquetbol Venezuela-Rusia, la revancha el domingo a la 11 de la mañana, por Radio Caracas, Televisión, la Televisión. Exactamente, y hasta este momento, Holanda se tendría que enfrentar a Dinamarca, y Alemania a Suecia. Efectivamente, tú lo has dicho. Vin, se va, se va, se va, se va, adiós. Por la parte izquierda, nuevamente, la maneja Hadler. Hadler, 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 mira, no sabe a quién pasar, está pensando, y no viene nadie, ayudo, cambia violentamente, qué bonito, cambió. Hornel. Effenberg, ahí lo tienen en pantalla de Radio Caracas, Televisión. Tiene cara de niño travieso, de niño alemán travieso. Y él dice que, es el que dice, yo juego fútbol porque me pagan bien, si no, no lo jugaría. Claro, así, así, por eso demostró que era un travieso. Bueno, va a corral a Andrea Bremme. Ya lo hace, sale bien, pero que dispara, adiós, muy bueno, ese se voló, se fue, hacia arriba, Moller. Próximo fichaje de la Juventus, también, este Moller. Andrea, es un Moller, un centrocampista de armado. Que, o, se podría decir, un centrocampista central, mixto. Bueno, cobra Van Breukeren, Van Tigelen, de Van, a Van, y entre dos Van, vámonos, Vámonos, Koeman. Esta es la clásica salida, Koeman, Van Tigelen. Mirando siempre. Como abre. El otro mira para el otro, el otro mira para él, y siempre lo mismo. Y ahora para el partero, Van Breukeren. De Boer. De Boer, pelotazo. Y la toca bien de cabeza, qué bonito. Qué bonito, ahora la lleva Roy. Pero qué bonito lo que hizo ahí, wiste, ahí se la lleva Roy. Entre dos, entre dos. Qué hábiles para tú, qué una absurda mágica. Tú, 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 tú. Se va siempre con ella, la pisa, la camina, pisa y camina, pisa y camina. Sí, pisa, pisa y camina, ahí. Ahí nomás, Tomás. Bueno va a cobrar Wichy. Qué buen jugador, qué buen jugador. Está reemplazando a la mano de Koeman, Blasar. Hacia atrás, quitó bien Bing, Moller. Por la derecha sale Hadler. Sigue, corre, sigue, viene, encuentra. Ahora es Moller otra vez. Allá es Bing, muy bien Kliemann. Allá va la pelota, posición adelantada. Pero el árbitro sentenció, la posición adelantada de Rildes. Pero Alemania está ahí. Alemania quiere, Alemania quiere. Lo que pasa es que no puede. Vamos a ver si es Orsay. Vamos a ver Lor aquí. Sí, Orsay. Como una casa. Muy bonita. Estas jugadas clarificativas, cómo lo respaldan a uno, ¿verdad? El toque de primera es la única manera de poder entrar. Vean ustedes qué difícil es presionar el tipo de Bebo de Holanda. Porque abre mucho, ahora cambian. Cómo presionas tú, es casi imposible. Allá va por la parte izquierda de hoy. Abre mucho ahí. A su lado, Bouter. Bouter se va, que es jugador. Hacia la derecha. Allá espera Van Ziegle. Lleva al suelo. Vuelve para atrás la pelota. No tiene prisa Holanda. Está ganando, está clarificando su fútbol. Y siempre tocando y tocando. Esto va a ser, esto va a ser lo interesante. Después del 25 de julio, cuando se la da el portero, tiene que jugarla. Van Ziegle. Van Ziegle. Volte. Volte. Hacia adelante. Sigue Van Ziegle. Sigue, sigue. Insiste. Toca bien. Ahí va el impero. Y atrapa. Muy bien, Hilmeri. Muy bien, Rúguli. Tocó de primer Effenberg. Andrea Bremme. Busca compañero. Andrea Bremme, fíjate tú. Está para marcar. No para irse arriba. El tipo está más con Roy. Con Roy. Y con otra cuestión ofensiva. Moller. Pelotazo buscando a Klinsmann. La pelota para Koeman. Van Ziegle. Van Breukle. Unos van y otros vienen. Los que vienen no se van y los que se van no vienen. Dime. No, está muy mal dispuesto en ese aspecto. A menos que se tenga demasiados problemas. 27 de junio al 5 de julio preolímpico de básquet. A menos que haya muchos problemas. Que Bremen no se pueda... Que este señor Frontisec no se pueda adaptar a la zona derecha. Y tienen que adaptar a Andrea Bremme. Pero pierden una gran salida. Klinsmann. Effenberg. Pelotazo. Muy bien, ahí Rúguli. Jugando muy bien, Buri. Defendiendo. Allá salta Kohler. Va a buscar la Andrea. Muy bien, Andrea. Hassler. Allá sale Kohler otra vez. Buscando la salida de Effenberg. Effenberg que mira. Effenberg que piensa. Effenberg que está tocando en cortico para Bing. 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 Bing se va. Bing sigue. Insiste. Quiere irse. No le ayuda a nadie. A su lado se encuentra Effenberg. Effenberg también le está pasando lo mismo. Pelotazo arriba. Con última salida. ¡Ay! Muy bonita la jugada. Muy bien. Bing se aplaude a su compañero. Y le dice, vea, hay que venir. Hay que asuntarse. 40 minutos 39. 40-40. 40-41. 40-42. Klinsmann. Bien Klinsmann. Rontice. Ay, esa meña chalaca. Ni media, ni chalaca, ni nada que se le parezca. Koeman. Elotazo arriba. Buscando a su compañero, Berkant. Berkant. Toca muy bien, inteligentemente. Ruguli. La robó Effenberg. Se va por la parte izquierda a Hadler. Van Tigelen. Van Tigelen con Van Breukelen. Y ahora Boer. Boer se va. Tiene campo. A su lado está Ricard. Se viene Ricard. Se viene Ricard. A su lado Roy. Roy. Ahora la toca Van Basten. Otra vez Boer. Manejando muy bien el partido. El equipo. Allá se va a venir el centro. Y la pelota que se va al córner. Saque de esquina a favor de... Holanda. Holanda. 4 de julio. Tenis final femenino. Wimbledon. Cuando a Holanda acelera. Siempre lleva peligro. Y por lo menos saca un córner ahí. Siempre. El holandés. 5 de julio. Una válida. La estaba válida. Fórmula 1. Muy importante. ¿Desde dónde? 5 de julio. Viene el centro del córner. Y la pelota que se viene para... Juli. 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 Se dispone a centrar. Ya lo hace. Elevado. La todo de atrás. El árbitro sentencia. Falta. Del jugador de Boer. Que protesta. Y dice. No. Y se falta. Señor juez. Pero el italiano. Paireto no se entera. Lo que está viendo es jugar fútbol. Se olvidó hasta de pitar. Allá se va a Maler. Oler. Mira. Piensa. Se le abre córner. Bien córner. Ayudándolo. Tienen que ayudarse los alemanes. No se puede distanciar. No pueden estar cuando al pelotazo. Los holandeses están esperando atrás. Bien cerraditos. Bien ubicados. Y no dejan espacio. Otra vez Kohler. Otra vez Kohler. De primera Hadler. Frontice. Kohler. Dale Koeman. Falta. Frontice. Queda la pelota para Gulli. El árbitro de Ley de la ventaja. Se escapa. Ricard. Pero no llegó Bins. El que llega es Bins. Bins. And Bins. A su lado está Elmer. Toca y se toca más. Mal bien. Esta pelota está mal entregada. Los alemanes están demasiado complicados. Los holandeses están muy bien ubicados. Cerrando la zona. Ese es su tipo de fútbol. Y lógicamente. Cuando llegan al centro campo. Es cuando Alemania comienza a pensar. Y para poder filtrarse por algún huequito. Que puedan dejar los holandeses. Allá tocó Van Tigren. Allá lo tocó Bouters. Ahora se va Berkant. Berkant contra Elmer. Se la lleva. Bouters otra vez. Bouters. Hacia atrás. Ruh Gulli. Bully. Van Tigren. Ahora es Koeman. Se le abre. De Hoer. Prefiere dejarla en cortico. Para su compañero de equipo. Van Tigren. Y ahora va la pelota hacia atrás. Manecando el partido. En cualquier zona de la cancha. El equipo holandés. Con mayor claridad. Cuando falta un minuto. Para terminar el primer tiempo. Y Holanda sigue ganando. Por dos goles a ceros. Anotados por Rikard. Y Wischel. Otra vez Koeman. Koeman mira. Toca por el centro. Baja a ayudarlo. El jugador. Wischel. Allá se va Wischel. Se iba. Se iba porque se la llevó muy bien Effenberg. Allá se viene Effenberg. Ahora Hadler. 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 Hadler sigue. Mira. Centra cerrado. Y ahí va Riedel. La jugada del jugador alemán. Transmite Radio Caracas Televisión. La Televisión. Alemania cero. Holanda. Dos anotados. Por Rikard y Wischel. Y no se olviden queridos amigos. Que en el domingo. Hay el domingo. Vos te cuento un cuento. El día del padre. El día del padre. Nosotros trabajando como padres. Básquetbol. Venezuela. Rusia. El domingo a las once de la mañana. Por la revancha. El equipo venezolano. Después de la formidable demostración. Contra la selección argentina. Hablado de Holanda. Dos. Alemania cero. El día parece Wischel. No creo. En Holanda no vimos cambios. No hay cambios en Holanda. Ahora los alemanes. No se hizo tampoco campeón. Muy bien. Una excelente demostración. De fútbol de hoy. De toque. De emoción. Agradable. Para apreciar este espectáculo. Que brinda la selección naranja. Aparece Kohler. Rechaza la defensiva alemana. A ver. Saque de costado. Va Gulli en búsqueda de la pelota. Ahí está Gulli. Le va a dejar. Él mismo efectuó el lateral. Cuando se acercaba a Fantichelen. Tiene Koeman. En día para Fantichelen. Este se la vuelve a Koeman. Koeman. Lo va a hostigar por allí ahora a Moller. Y el pelotazo llega tranquilo. A los predios de Binks. Binks va sacando ahora. Con mucha calma. Está buscando ahora la... Este es Samer. Ingresó Samer en Alemania por Binks. Matías Sano. Ingresó un centrocampista ofensivo. Así que sale un defensor. Y entra Matías Samer. Cuando ataca y es Koeman retrocediendo a Van Brauchle. Este Samer es el primer jugador del este a jugar con Alemania Federal en aquello entonces. Y además de ello es el primer jugador en ser campeón de Oriente con el Dinamo Dresde. Y campeón en Occidente con el Stuttgart. Ahí está cambiando la pelota Gulli otra vez. Jugando con Botteres. Este está regresando para Koeman. Así que ingresó Samer. Claro, Alemania necesita más ofensiva. Más armado. Y prescindió de él. El zaguero Binks. Tiene la pelota Roy ahora. Roy está jugando con Fran Boyer que ha realizado un gran partido este lateral izquierdo Fran Boyer. Le devuelven a Roy. Lo encima en dos teutones. Y tenemos una pelota que se va por la banda. Sonó el silbato también de Paireto. Árbitro italiano. De buen desempeño en este partido. Tranquil del partido. Sí señor. Ahí tiene la pelota Gulli. Viene arrancando el equipo holandés. Se ubica bien Rijkaard. Acompaña a Fantígena en atención. Ahí trata de conseguir a Rijkaard. No puede. Y ahora es Efenberg por parte de Alemania. Se va Efenberg con la pelota. Efenberg. Efenberg. Efenberg está cruzando ahora para Hasler. Hasler. Qué bonito. Se lleva la pelota Hasler. Tira. Y Van Bruchka le envía al córner. Qué lindo tiro el de Hasler. Qué bien. Qué bien. Y está denunciando que Alemania... Ahí vean la repetición. Está denunciando que Alemania sigue luchando. Pero claro. La comba esa que hizo el balón. La facilito la entrada de Boer defensa. Se va a cobrar tiro de esquina amigos de Radio Caracas Televisión. En la Eurocopa de Naciones. Peligro para el arco holandés. Viene el cobro Moller. Aquí viene todo mundo a rechazar. Roy es quien rechaza. Está dominando otra vez Alemania. Por allí con Samer. Samer con Moller. 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 Otra vez por arriba. Verco Moller no llega. Roy vuelve a rechazar. Aparece ahora Breme. Breme. Breme está jugando con Hasler. Hasler envía otra vez. Siempre por arriba. Fanti y Helen. Completa Marco Van Basten. Que estaba metido allí también. Colaborando con su ringa defensiva. Alemania. Humberto salió arriba. Salió arriba con ganas. Con ganas Alemania. Está perdiendo 2 por 0.